¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Radicals Pues nada señores, este es el pequeño resumen que les tengo hoy de hoy Estamos jugándonos del ascenso a primera división, nos faltaban solamente dos partidos señores Ya saben que actualmente en la división Rivals es un nivel bastante competitivo Me atrevería a decir que es prácticamente el mismo nivel que puedes encontrar en un FUT Champions En divisiones ya muy altas como primera o élite En este caso pues estamos a punto de subir gente y saben que cuando estás a punto de subir el juego Como que en automático se da cuenta, quién sabe cómo le hace Pero Jay se da cuenta y te empareja siempre con un rival que tenga mejor equipo que tú Siempre es un rival jodidamente difícil los partidos por el ascenso Da igual qué división seas, si vas a cambiar de división siempre te va a buscar un rival muy muy complicado Y bueno gente pues nos faltan dos partidos en realidad, no es que solamente nos faltara uno Pero pues decidí poner a grabar para ver que salía gente A ver si puede ser contenido interesante Y pues este partido lo íbamos a arrancar perdiendo Lamentablemente pues estábamos un poco nerviosos yo creo No sé qué pasaba pero ahí nos hicieron un gol bastante, bastante fácil Ahorita lo van a ver, mi defensa no sé qué estaba haciendo Que realmente no cubrí ninguna línea de pase Y pues nos hicieron un gol con Ribery Como ven aquí rápidamente encontrábamos el gol del empate Pero lamentablemente Dembélé se encontraba en offside Y pues esto ya no cuenta gente Pero pues era el primer aviso ¿no? De que nosotros también estábamos jugando Le hice un upgrade muy muy importante a mi equipo Porque la verdad es que tenía el dinero mal invertido En posiciones que realmente no hace tanta falta Meter tantas monedas en un solo jugador Y pues repartí mejor mis monedas gente Por ahí nos hicimos alguno que otro SBC Y logramos tener un equipo ya realmente muy muy competitivo A estas alturas del juego Y bueno señores pues seguiríamos yéndonos con todo el ataque Vamos a tener esta oportunidad Donde vean aquí lo que hace Dembélé gente Quiero que vean lo que hace Dembélé Que se lleva medio mundo Con un poquito de suerte la verdad No sé por qué no me la quitaron Pero bueno conseguimos dar el pase hacia Raviot El cual aparece completamente solo Nada más para hacer un pequeño recorte Y luego definir perfectamente cruzado Luego tendríamos esto gente Que vean aquí Teníamos prácticamente el gol ya hecho Solamente había que tocar Y así salió el pase gente Les juro que no aparece Y que le disparé a puerta Pero realmente no Luego el rival tendría esta Que también ahí aparece muy bien nuestro arquero Luego por aquí Luego harán gente Fallando balones Fallando goles perdón Y bueno gente Luego vendría esta Aquí la hacemos muy bien Con desmarque manual Y aparece Di María Para hacer el 2 por 1 Señores ya lo íbamos ganando Logramos darle la vuelta Pero pues el gusto no nos duraría mucho Porque nos aplicaron exactamente La misma que La del primer gol del rival Exactamente la misma jugada gente Esta vez si la defendí bien según yo Pero de todas formas Esos pases son muy difíciles Están súper chetados Y bueno ya saben que aquí Les juro que no se sabía otra vez este señor Pero bueno aquí seguíamos intentando Los señores Estaba el partido empatado 3 a 3 Aparecía Di María No lo conseguía gente Por poco no sería un golazo con Di María Ven aquí esto O sea esto en serio Da asco gente No sé cómo Se me pueden ir corriendo así Y realmente no hay Forma de alcanzarlos Luego por aquí otro intento Fallido Creo que aquí me puse nervioso Y quería bombeársela Y terminé definiendo así Normal que pasara eso Pero llegaría este saque de banda señores Donde vean nada más la jugada Que armamos aquí con Me parece que fue Di María Y bueno gente Pues ya a partir de este momento Ya el rival se desesperó Nosotros empezamos a hacer nuestro partido Y aquí vean nada más la jugada Que armamos Este una de mis jugadas favoritas Y le aplicaríamos exactamente La misma que él Nos aplicó todo el puto partido Este gol no saben Cómo lo grité gente En serio lo grité Como si estuviera viendo Un partido casi De la vida real Estos son los goles Que se celebran señores Y bueno pues ahí está Al minuto 90 5 a 3 gente Estábamos a un solo partido Del ascenso Y llegaba la hora de la verdad señores Tenemos aquí un equipo Bastante Bastante Interesante Pero bueno Por ahí del minuto 11 Aparecería esta gente Por fin nos salió Un pase bien hecho Ya les había dicho Que ese pase Nunca me sale a mí Pero bueno Por fin Apareció el logro gran Y bueno gente Pues seguíamos intentando O sea Cada que logramos Quitar el balón al rival Nos íbamos con todo Al ataque Y estábamos generando peligro Pese a que en posesión Nos costaba muchísimo Tener el balón Vean nada más eso gente O sea Vean nada más Por más que metía presión Siempre encontraba La forma del rival De salir jugando Y pues era incluso Desesperante O sea Llegó un punto En el que de verdad Ya no sabía qué hacer Para quitarle el puto balón El rival se paseaba Tocaba Este Se movía No sé ni cómo se movía No sé cómo hagan eso Pero veanlo nada más Cómo juega Pase Se mueve Hace fintas Y bueno Pues así me trajo Todo el partido gente Yo de verdad Trataba de estar Lo más concentrado posible En defensa No quería regalar Ningún hueco Porque sabía que Al menor hueco Que dejaran la defensa Por ahí me iba a colar el balón Y pues bueno Básicamente Me puse a defender mucho Con la CPU Utilizando la presión Con segundo jugador Trataba siempre De bloquearle Las posibles líneas de pase Pero pues Lamentablemente No aguantaríamos Todo el partido gente Eventualmente Pues algo Alguna iba a tener Y pues ya Para no variar Al minuto 45 Prácticamente 45 Vean nada más Lo que pasa ahí Les dije Con un espacio Que le dejara Me iba a costar Muy caro gente Y pues nos empata Y pues aquí No voy a cortar Gente Porque quiero que vean Lo que pasa Aquí en el kickoff Nos quedaba Un minuto de tiempo De compensación Aparece el guarán Unas bicicletas Ahí bien raras Quien sabe Cómo me salieron Por fin Y pues nos fuimos Completamente solos Contra el portero Señores 3-2-1 Justo para acabar El medio tiempo Y bueno gente Pues todavía Tendríamos que aguantar Otro medio tiempo más Y bueno señores Pues realmente No pudimos aguantar mucho Prácticamente empezando El segundo tiempo Nos pasaría esto Vean nada más El rival pues Como siempre Tocando Moviéndose Y nos haría Esta jugada Que la verdad Estuvo muy buena Hay que admitirlo El rival sabe jugar Muy bien Y pues todavía Nos celebra así Tapándose el ojo De ahí Pues no pasó Gran cosa Gente Mantuvimos el empate Pensé que el rival Intentó Estuvimos defendiendo Muy bien Ya por ahí Del minuto 70 Pues esa era Hora de los cambios Metimos por ahí Jugadores rápidos Normalmente meto Otro tipo de jugadores Pero esta vez Me la quise jugar Con jugadores rápidos Y pues aquí Tendríamos una Que por poco Le hacía bien Luka Modric Luego vendría esto Gente Vean nada más Aquí Como pudimos Logramos Cortar la salida Al rival Y pues aquí Aproveché Que Vinicius Estaba fresco Le tiré un pase Bombeadito Por arriba Y pues apareció Completamente solo Gente Ganó por velocidad Ese gol También lo grité Como no tenía ni idea Y pues ya de ahí Fue solamente Aplicarle la misma Al rival Bueno Tratar Porque Pese a mis Limitaciones técnicas Que no soy muy habilidoso Para hacer Posesión La verdad es que No se me da muy bien No tengo muy claro Que botones Esos son los que Hay que hacer Para Para driblar Bien a los jugadores Pero pues Más o menos Como pude Me las ingenie Para hacerle Todo el tiempo Posible al rival Toda la posición Toda la posición Que se pudiera Ya si Si podía Atacar Que bien Y si no Pues me bastaba Con tocar el balón En mi propia área Daba igual Ven aquí La diferencia De posición Gente 34 a 66 Pero bueno Gente Ahí está Por fin Nuestro ascenso Nos costó La verdad es que Si Sobre todo El penúltimo Partido Siento que es El que más me costó Este Lo difícil Era quitar el balón Al rival Pero realmente Pues tampoco Es que me haya generado Tanto Tanto peligro Pero bueno señores Pues ahí está Ascendimos Estamos de primera Vamos con todo Por el leite